Música, música, todo música Como dice su pullover, este hombre sabe hacer los sueños, sus sueños, realidad ¿Era un sueño cantar con Abel Geronés? Hace mismo es, desde hace muchísimo tiempo que estuve en el Kuzmán Ya venía conociendo su obra y para mí era uno de los artistas que están contemporáneos ahora Con los cuales me gustaría colaborar y bueno, este sueño se hizo realidad ¿Fue muy difícil que ese sueño se hiciera realidad? ¿Pasaste mucho trabajo para convencerlo de que cantara contigo? No, para nada, es uno de los artistas que conozco de lo más sencillo posible Yo le escribí por Messenger cuando lo contacté Y le dije de hacerle la propuesta, estaba haciendo un disco y le iba a hacer la propuesta Me dijo que sí, me dio su número, nos escribimos por Whatsapp Al final la canción que yo le propuse había que hacerle demasiados arreglos Pero decidimos hacer una canción de cero y salió este hermoso tema Decidieron hacer una canción de cero, ¿quiere decir que son los dos los autores O uno de los dos es el autor de todo el tema? Los dos, los dos somos autores de la canción Antes de que su niña naciera, estábamos en el patio donde él ensaya Él estaba incluso raspando la cuna Y yo cogí la guitarra, pusimos los acordes y empezamos a escribir Y bueno, como en tres, cuatro horas hicimos la canción Y ya después hicimos la producción con Christopher Simpson Y hoy vamos a tener ese videoclip en Todo Música al cierre Pero te tengo una noticia Porque al igual que tú laboras con el mundo del videoclip Pues Todo Música también lo hace Y aquí en Pinar del Río, rodamos un video Con la cantante santiaguera Ludmila Mercerón Quien trabaja no solo en Cuba, sino también en España Y ahora ese clip, rodado por el colectivo de Todo Música Ha quedado finalista a nivel internacional en España En el concurso nacional de la ONCE Que es la Asociación de Ciegos y Débiles Visuales en España Así que es otro gran premio para Todo Música El hecho de estar nominados como parte de ese proyecto de Ludmila Mercerón A ella la felicito desde aquí hasta Santiago de Cuba Mi abrazo inmenso Y ahora vamos a ver ese video de nuevo Vamos a echarle un vistazo en lo que esperamos el tuyo ¿Te parece bien? Perfecto Felicidades Ludmila Y aquí está desde Santiago de Cuba y Pinar del Río En esta colaboración especial que también nos une a España Tengo un sentimiento de culpa Créeme En mi alma te prendí Te amé Caminamos la vida Y al detenerme Te perdí Tengo un sentimiento de culpa Del por qué No te busqué Me he consumido en la pena Ya que mi dicha contigo Se fue Tengo Un sentimiento de culpa Siento que Yo te esperé El tiempo venció La paciencia Y de mi mente No te aparté Salgo dispuesta A tu encuentro Tu espacio en el tiempo Lo llevo en mí Recuperarte Pretendo Y desde ese momento Seré feliz Ya no me alimenten Tus recuerdos A mi lado te quiero Es mi ideal No descansaré Hasta encontrarte Continuando la vida Hasta el final Subtitulado por Jبر Subtítulos Subtítulos Salgo dispuesta a tu encuentro Tu espacio en el tiempo Lo llevo en mí Recuperarte pretendo Y desde ese momento seré feliz Ya no me alimentan tus recuerdos A mi lado te quiero Es mi ideal No descansaré hasta encontrarte Continuando la vida hasta el final